Bueno, estamos con Lautaro Yajone para hacer el barrio de este punto con motor. Una victoria tan sufrida como festejada, ¿no? Sí, creo que era necesario para seguir escalando por el objetivo que queremos. Así que, nada, necesitamos llevarnos los tres puntos y ahora afrontar Boca. Y, nada, hacerlo como decimos hoy, con mucho huevo, mucha actitud y yendo al frente como indica este club. Un primer tiempo donde se pudo jugar y un segundo tiempo donde hubo que aguantar, ¿no? Sí, el primer tiempo de ellos había más espacio en el medio. Creo que el segundo tiempo, obviamente, se dieron cuenta de eso, que nosotros manejábamos bien. Pero, nada, con la niña de cinco se ordenaron un poco y más con la gana que con un juego fueron a buscarlo. Y, bueno, cuando toca sufrir acá hay que saber. La jugada del primer gol fuiste gran protagonista. ¿Cómo la viste? No, pico para que Pity la tire y después peleo ahí y veo que el arquero y el central dudan. Y, bueno, después de Walte que estaba ahí para empujarla. Así que, nada, contento por esto. Qué brazo, ¿eh? ¿Te agradeció el pase o no? Sí, obvio, sí, sí. Ahí en el festejo mismo que era siempre. ¿Medio a medio? ¿50 y 50? No, más de él, todo él, todo él. Porque si no estaba ahí, se iba afuera. Así que, nada, todo eso. Bueno, un arranque complicado donde las cosas no salían y ahora les ahogo cuatro victorias seguidas. Nada, imagino la alegría del grupo. Sí, obviamente que nosotros igual estábamos, digamos, siempre con la mente en ganar. A ver si la suerte no está de tu lado que pegan el palo y yo va afuera. Hoy, gracias a Dios, está pegando el palo y va adentro. Así que, nada, contento y esperemos seguir con el tarracho. Lautaro, hubo que correr mucho hoy, muchísimo. Estaba ya exhausto al final del partido. Pero, ¿cómo se llega al partido con Boca? Porque esta vez tenemos partido entre semana, el miércoles. Nada más y nada menos que con Boca. Y así, así se llega. Cuando juegas contra clubes de otra categoría, que, bueno, que tenés que demostrar que estás a la altura y que Ferro merece estar ahí, hay que esforzarse el 100% y vivir para esto. Creo que uno cuando llega acá hay que tener que vivir y dedicarse para esto y hacer lo que sea falta para llegar bien. Gracias.